Música Pide a Dios que bendecirá, el maltrato que nos dio el Señor, cumplirás con gran dedicación, pide a Dios que te dé fuerzas y valor, Él no te abandonará. Música Adelante, adelante sin desmayar, buenas nuevas eternas anuncien todo hogar, a Dios va nuestro Rey debes alabar, su mensaje difundir. Música Música